Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar hoy de Bird Dog Cloud, que es una solución sumamente interesante y que muchos me han estado preguntando en las últimas semanas. Me parece un producto sumamente interesante, entonces vamos a tratar de cubrir el día de hoy la medida de lo posible, todos los aspectos de este producto. Vamos a dividir esta presentación en dos partes. Primero voy a hacer una introducción en PowerPoint para hablar a nivel general del producto, qué es, cómo funciona, qué ventajas tiene, qué requerimientos sobre todo en el tema de la red, en el tema del equipo, etcétera, necesita. Y después vamos a hacer una demostración en vivo con Diego y con Adrián conectando diferentes países de forma remota usando esta tecnología. Entonces, y al final obviamente vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, les recomiendo que pongan en el chat sus preguntas, si tienen alguna, y al final vamos a tratar de irlas respondiendo. Otra cosa importante para todos aquellos que no hayan podido asistir o compañeros de trabajo que no hayan podido asistir a este webinar, les comento que este webinar también está siendo grabado, por lo tanto vamos a hacerlo disponible para que lo tengan sobre demanda. Más adelante ya a Diego les hará llegar en los próximos días la grabación. Entonces, bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito de Birdlog Cloud, pero antes que nada voy a presentarles. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. También ahí a Adrián y a Filippo que nos están ayudando. Adrián Bazán en México, Filippo Ferlini en Costa Rica. Y bueno, nada, todos muy entusiasmados a ver qué podemos hacer con Birdlog Cloud, Ricardo. Exactamente. Sí, es un producto sumamente interesante y te digo, ha despertado mucho interés de la gente. Entonces, bien, entonces vamos a arrancar un poquito. Vamos a hablar primeramente de qué es Birdlog Cloud. Primeramente, Birdlog Cloud es una solución de software y es por suscripción, es una suscripción anual y les permite este producto compartir y enviar contenido NDI a cualquier parte del mundo usando el encriptado SRT, que esa es una de las grandes ventajas que tenemos con Birdlog Cloud. Si se recuerdan, en el pasado, muchos usuarios que ya trabajaban en flujos de trabajo NDI, siempre preguntaban, oye, NDI trabaja en una red local, pero ¿qué pasa si yo quiero conectar un estudio que está, por ejemplo, en Buenos Aires con otro estudio que tengo en Bogotá? Y a la vez, conectarme con otro estudio que está en Londres, por ejemplo, o París. ¿Hay forma de hacerlo a través de la nube que se puedan conectar y puedan compartir contenido NDI? En el pasado, la respuesta es no, o las soluciones que había en aquel tiempo eran muy caras, con mucho delay y poco funcionales. Esa es la realidad de la vida. Pero hoy en día, a través de Birdlog Cloud, realmente estamos proveyendo una solución bastante funcional, muy asequible y muy flexible, como lo van a ver después. ¿Y cómo funciona? Básicamente, con Birdlog Cloud, ustedes pueden enviar y recibir múltiples fuentes de video NDI en tiempo real. Múltiples fuentes, ¿ok? Y otra de las grandes ventajas de Birdlog Cloud es que lo hacemos a través del Internet público, usando la codificación SRT. Para todos aquellos que no conocen SRT, es una codificación que permite hacer conexiones punto a punto, seguras, de alta calidad y con baja latencia. Esa es la gran ventaja de SRT, por lo cual muchos broadcasters en el mundo están usando esta tecnología. Las mismas fábricas, ¿sí? De hardware, por ejemplo, como Matrox, están integrando codificadores que usan esta tecnología precisamente por las ventajas que nos dan. Pero como les decía, la gran ventaja de Birdlog Cloud es que usa el Internet público. Entonces, no necesitamos tener una conexión privada, una conexión dedicada, que nos va a costar un ojo de la cara para hacer este tipo de conexiones remotas. Entonces, de esa manera nosotros, como televisora, como cualquier cliente, podemos ahorrar mucho dinero en cuestión de conexiones remotas para producción inclusive. Ahora bien, al momento, cuando nosotros trabajamos con Birdlog Cloud, lo que hacemos es instalamos lo que le llamamos endpoints, ¿ok? En cada uno de los sitios que se van a conectar. Y este software se instala en un computador que básicamente va a ser las veces de un servidor de codificación o de codificación, dependiendo de lo que vayamos a hacer. ¿Ok? Y este computador, obviamente, normalmente va a estar en una red NDI. Eso es bien importante mencionarlo, ¿no? Porque obviamente, ese computador va a tomar fuentes NDI, las va a codificar y las va a mandar a través del Internet, ¿ok? A diferentes puntos del mundo. ¿Ok? Y del otro lado van a tener otro computador que va a recibir el contenido, lo va a decodificar y lo va a convertir a NDI para que lo puedan usar en la red. Eso, digamos, a grosso modo es, es, es como funciona. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, si vamos a pensar que nosotros tenemos aquí la, la, el, el estudio en Nueva York. Nosotros instalamos un computador en el estudio de Nueva York que va a tener un endpoint, ¿ok? Ese endpoint estaría conectado en esa, en una red NDI que va a recibir feeds que pueden venir directamente de las cámaras, de un switcher de producción, puede venir de un servidor de gráfica, puede venir de un servidor de video, etc. Ese computador que hace las veces del servidor va a tomar la señal o señales, las va a codificar en SRT y las va a transmitir a través del Internet, ¿ok? La red pública a otro destino. Vamos a pensar que nosotros vamos a recibir ahora en, en, en Australia, en, en Melbourne, ¿sí? Tenemos en Melbourne otro computador con un endpoint, ¿ok? Y ese computador va a tomar la señal que ya viene codificada en SRT y la va a convertir de nuevo a NDI. De tal manera que ese mismo computador ya va a compartir las fuentes como si fueran locales. La gran ventaja de esta tecnología es que ustedes van a ver las fuentes como si estuvieran local, como si estuvieran en el estudio local en Australia, por ejemplo, eh, no es como una conexión remota. Y la pregunta que va a hacer la gente, ah, sí, pero ¿qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con el delay? ¿Qué pasa con la seguridad? Créame que SRT se encarga de todo eso como lo van a ver en la, en la, en la demostración. Entonces, digamos que a grosso modo es como funciona, pero nosotros también podemos conectar diferentes puntos, ¿ok? Que no nada más un estudio. Entonces, podemos agregar un estudio en Río, ¿sí? Que también puede estar mandando contenido al otro estudio en Melbourne. Imagínense ahora que vienen los Juegos Olímpicos de Tokio en el verano. Imagínense que las personas pueden llevar, ¿sí? Cámaras o equipos básicos de producción que generen los feeds de video, ¿ok? Muy simple en Tokio. Y que ustedes puedan hacer directamente la producción remota en Río, desde Río. Ustedes envían simplemente los feeds a Río a través de Birdlog Cloud, lo reciben en, en, en Río. Y en Río ustedes hacen la producción como si fuera una producción local. Esa es la belleza de, de, de Birdlog Cloud, ¿ok? Entonces, vamos a, vamos a ver un poquito más en detalle las características, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Bien, primeramente, como les decía, Birdlog Cloud les permite hacer producción remota, ¿ok? En tiempo real, desde cualquier parte del mundo. Ahora ya no tenemos la limitante de que si vamos a conectar estudios dentro de las mismas, de nuestro mismo edificio o, o sitios o en el mismo, en la misma ciudad o en diferentes ciudades. Sino que realmente hoy en día podemos conectar cualquier parte del mundo, ¿ok? Eh, otra gran ventaja, otra característica es que usa el Internet público. No requiere una conexión privada. Y como ya les mencioné un par de ocasiones, usa el protocolo para transporte de video SRT. Otra de las características, como les decía, en cuestión de la seguridad. Eh, cuando ustedes toman la señal NDI y la codifican SRT, hace un encriptado de esa señal en 128 o 256 bits AES, que, punto a punto, que garantiza la seguridad total. ¿Qué quiere decir eso? Que, sobre todo, clientes que manejan información o videos que son privados, por decirlo así, o una televisora, o una entidad de gobierno, o una universidad, que dice, bueno, yo voy a mandar video a través del Internet, pero probablemente es para uso interno, o para una producción que después voy a mandar a través de mi canal. Pues, obviamente, yo quiero tener la seguridad. Y a través de esta tecnología tienen la seguridad total de que nadie les va a poder piratear la señal. Otra cosa importantísima, tiene muy alta calidad de video con muy bajos requerimientos de ancho de banda. Que esa es la limitante de otras soluciones similares que se habían lanzado en el pasado. Imagínense, con esta tecnología nosotros podemos trabajar en los 3 megabits para señales Full HD de ancho de banda. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un ancho de banda disponible de 10 megabits, nosotros podemos mandar tranquilamente tres señales de video, ¿ok? Sin ningún problema a través de la red pública. Y eso nos da una gran ventaja para países de América Latina, donde sabemos que a veces el tema del ancho de banda en Internet es complicado tener un ancho de banda grande, ¿no? Como parece, sucede en países de primer mundo donde tienen inclusive anchos de banda de un gigabit, ¿ok? A veces en América Latina, dependiendo del país, pues hay limitantes en eso. Entonces, con esta tecnología ustedes pueden acceder a esto usando la red pública, pero con un ancho de banda bajo. Y otra cosa también muy importante para el tema de producción remota o para poder hacer producción en vivo de forma remota, es la latencia, que tiene una muy baja latencia. La latencia promedio entre tomar la señal, codificar, mandar a través de la Internet pública, recibir del otro lado, decodificar y mandar a MDI, es de menos de medio segundo, para que sean una idea. Y eso es lo que les abre los ojos a mucha gente que, por ejemplo, usa la red satelital o microondas o otros medios para transmisión de este tipo de programas, donde hay una latencia de segundos, ¿ok? Aquí estamos hablando de menos de medio segundo. Otras características. VerDoc Cloud, cuando ustedes compran VerDoc Cloud, tienen varios módulos, ¿ok? Viene lo que le llaman el endpoint core, que es el core, el núcleo que les permite tomar la señal, codificar y mandar. O sea, hacer la conexión punto a punto. Pero también hay otro módulo que se llama multi, que les permite en un equipo, tomar múltiples señales de video NDI y mandarlas, codificarlas y mandarlas, como un multi-stream, ¿ok? Y luego tenemos otra función muy interesante, que es multi-view. Por ejemplo, si nosotros queremos, hablando del ejemplo de las olimpiadas en Tokio, imagínense que, por ejemplo, el usuario va a requerir mandar ocho señales, ¿sí? De video, feeds de video, pero simplemente que quieren ver en el estudio local, vamos a pensar ahora en Ciudad de México, para estar monitoreando las señales que están llegando de Tokio. En lugar de usar el ancho de banda completo de 3 megabits para cada una de las ocho señales, que serían 24 megabits, nosotros podemos usar el modo multi-view, que les permite seleccionar múltiples señales y mandarlas como un solo stream en modo multi-view, ¿ok? Que divide la misma pantalla en múltiples ventanas y de esa manera mandan una sola señal. Entonces, en lugar de usar 24 megabits, van a usar 3 megabits para mandar el multi-view, ¿ok? Eso es bien interesante para ciertas aplicaciones. Otra gran ventaja es que también, si ustedes manejan gráfica, puede mandar la señal de Alpha Channel, ¿ok? Porque la señal tiene las ventajas de todo el protocolo NDI de NewTek. Entonces, si ustedes tienen gráfica que están mandando animaciones con Alpha Channel, las va a respetar y lo pueden mandar con Alpha. Tiene también la posibilidad de que puedan grabar localmente en el mismo servidor de Verdo Cloud, tanto las señales que se transmiten como las que se reciben. Pueden trabajar en ambos modos. Y tiene otro módulo que se llama WebRTC o WebRTC, que les permite monitorear las señales NDI desde una tableta o un teléfono celular con cero latencia, ¿ok? Entonces, si alguien que está haciendo producción quiere tener un móvil, estar viendo lo que está llegando, puede usar este modo, ¿ok? Otra de las ventajas que tienen también, como les decía, como soporta el protocolo Full NDI, si nosotros tenemos cámaras robóticas, las podemos controlar de forma remota. Imagínense que ustedes tienen las cámaras en el estudio de Tokio, volviendo al ejemplo de los Juegos Olímpicos, ustedes pueden controlar directamente desde el estudio en Río de Ciudad de México, las cámaras, ¿ok? No necesitan tener un operador allá, porque soporta el protocolo Full NDI. También tienen obviamente soporte de Tali, y tienen también el soporte para intercom de audio a través del software, ¿se acuerdan? El de Verdo, que se llama Coms. Esa es otra gran ventaja que nos da Verdo Cloud, ¿ok? Hablando un poco de los requerimientos de hardware, ¿ok? Va a depender un poco del tipo de conexión que se vaya a hacer, y sobre todo la cantidad de señales que se vayan a manejar simultáneamente, ¿ok? Eso es muy importante considerar. El requerimiento mínimo del lado izquierdo, como lo están viendo, es un computador con un procesador Intel Core i7, generación 7, 8 GB de RAM, una tarjeta gráfica mínima con una Intel HD, un puerto de red de 1 GB, full duplex, y Windows 10 Pro, 64 bits. Lo recomendado, sí, para las conexiones típicas, es un procesador Core i7, generación 9, 16 GB de RAM, ya una placa NVIDIA más potente, una GTX, serie 10 o superior, un puerto de 1 GB, full duplex, y Windows 10 Pro, 64 bits. Ahora, para el cliente que va a manejar múltiples señales, y va a manejar un ancho de banda mayor, porque nosotros en Verdo, claro, nosotros podemos seleccionar a qué ancho de banda vamos a codificar, a 3 Mbps, a 5 Mbps, a 10 Mbps, ¿sí? Y necesitamos mandar en mayor calidad, usar mayor ancho de banda, y manejar múltiples fuentes, entonces ahí sí vamos a tener un computador mucho más potente, que ya necesitaría de mínimo un procesador Intel Core i9, 32 GB de RAM, una tarjeta NVIDIA, de la serie 20 o superior, y ahí obviamente, dependiendo del ancho de banda, la cantidad de fuentes que se vayan a manejar, probablemente un puerto de red de 10 GB, full duplex. Sí, Ricardo, también tener en cuenta que para mucho, esto se puede aplicar también para conexiones de fibra entre puntos, para determinadas situaciones donde, a pesar de no tener una red del todo, no una LAN como tal, sino conexiones de más distancia, también podrían estar empleando, pero la clave son la cantidad de señales que van a meter en ese computador. No piensen que van a poder poner 40 señales y salir indemnes con eso, o sea, para procesar determinada cantidad de señales, van a necesitar distintos computadores, o sea, como medida esto del extremo que les da Ricardo, pueden hacer una cantidad de señales, pero deben escalar a medida que van aumentando las señales, eso es muy importante, y el computador debe estar dedicado, no pueden emplear, como estamos haciendo ahora, un computador genérico que usamos para el día a día, porque lo ideal es que no haya procesos influyendo en esto, ¿no? Estamos hablando de una transmisión que debe ser perfectamente limpia y sin pausas. Exacto, sí, qué bueno que mencionaste eso, Diego, porque sí, realmente se tiene que usar, tener un computador dedicado, que va a hacer las funciones de servidor, de codificación o de codificación, y exclusivamente para ese uso, ¿ok? Porque si no, de otra manera, pueden tener problemas de bajo rendimiento, que va a tirar cuadros, etcétera, o que se puede llegar a colgar, etcétera. Entonces, una aplicación crítica, cuidado, hay que tener un computador, que realmente tampoco es nada del otro mundo. No, no, Ricardo, lo que se ahorran con conexiones satelitales o de otro tipo, creo que es terriblemente más económico tener un computador dedicado. Es solo una consideración para que sí lo tengan en cuenta y no se quede eso como algo que muchas veces en Latinoamérica lo hacemos y tenemos ese computador que usamos para todo. Bueno, en este caso deben dedicarle uno. Exacto, hay que tener un computador dedicado. Ese es el mensaje. Pero para fines de demostración, ustedes pueden usar un computador genérico. De hecho, nosotros, si mal no recuerdo, Diego, estamos en el mínimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, entre el mínimo y el recomendado. Sí, diría así. Porque, oye, en este momento, como van a ver en la demostración, yo estoy usando una laptop HP con i7, ¿sí? Y estoy codificando dos señales simultáneamente, ¿no? Para mandarlas a través de la red pública. Entonces, pero esto es para fines de demostración, ¿no? Ya en la vida real, para la práctica, sobre todo aplicaciones críticas de televisión, producción de televisión remota, sí necesitan garantizar eso y para eso hay que tener un computador que exclusivamente lo dediquen para ello. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de quiénes pueden comprar esta solución. Realmente es un producto muy versátil que realmente cualquier persona lo puede usar. En resumen, puede usarlo una estación de televisión, que es una aplicación típica. ¿Qué haría una estación de televisión? Producción remota, mayormente. Conectar estudios, ¿sí? O mandar una señal del canal de una ciudad a otra, que a veces sucede. Por ejemplo, conectar Quito con Guayaquil y mandar la señal en tiempo real, pero usando una red pública, no una conexión dedicada que nos costaría mucho. Universidades, obviamente, ¿sí? Una universidad para conectar diferentes campos, imagínense lo interesante. O, no nada más en la misma ciudad, sino que de repente tienen algún evento que está, a lo mejor en Tokio, que tienen un evento que está en Londres o que está en París, pueden hacer esas conexiones y recibir en tiempo real las señales para hacer la producción y mostrarlo localmente en el campus de la universidad. Iglesias. Sí, por ejemplo, hay iglesias hoy en día cristianas que hacen transmisiones por internet, pero que de repente, a lo mejor, están conectando múltiples lugares y quieren estarlos integrando en la misma producción. Otra ventaja, otra gran aplicación para verlo. Claro, gobierno. Bueno, también es algo muy importante. Corporativo, ya no digamos. O sea, sobre todo empresas grandes que tienen múltiples lugares donde a lo mejor ahí hacen un evento y necesitan colaborar o hacer la producción, mandar contenido, sobre todo contenido con seguridad, porque no necesariamente a veces es para producción de video. A lo mejor están haciendo enlaces que necesitan tener seguridad porque hay información muy confidencial que se está manejando. ¿Ok? Esa es la otra ventaja de usar Verdo Cloud. También gente que hace producción de video. Productores independientes que de repente hacen conciertos, eventos en vivo y necesitan hacer producción remota, pero que tienen el internet, pero el ancho de banda es muy bajo. Ahí es otra gran ventaja, ¿no? Pueden subir el contenido y realmente estar haciendo la producción remota en otro estudio y simplemente tener gente que esté tomando los feeds en el lugar. ¿Ok? Esa es otra ventaja. Y en general, cualquier usuario, cliente que requiera conectar sitios remotos vía ND, así de simple. ¿Ok? Hacer una conexión punto a punto o una conexión, un punto a múltiples puntos, ¿Ok? Que también se puede hacer o múltiples streams a un solo punto. En fin, hay muchas combinaciones que se pueden hacer ya con esta tecnología. O aparte también, con el modo multiview, Diego, podemos inclusive, hay veces que el cliente quiere tener las señales de respaldo para estar viéndolas. ¿Ok? A ver cómo está mi señal. ¿Ok? Usan un solo, un solo stream, entre comillas, y pueden manejar múltiples, múltiples señales en modo multiview, por ejemplo. ¿Ok? Y así como estas aplicaciones, hay miles. Simplemente era darles un pantallazo del potencial que se tiene con, con este, con este producto. Hablando de precio, este es un producto de descarga, es muy simple, no, no se, no se envía nada. Es una descarga, se manda un código de activación, ¿sí? Y cuando usted, el, se compra la suscripción anual, tiene un costo de mil novecientos noventa y cinco dólares y esto incluye dos endpoints y todos los módulos que les mencioné en un principio. Entonces, eso ya les permite conectar dos sitios remotos. ¿Ok? Usando esta tecnología con todos los módulos. Ahora bien, si se requiere conectar otro sitio u otro sitio adicional y otro adicional, etcétera, etcétera, entonces lo que se van haciendo se, se agregan eh, suscripciones adicionales donde ya nada más se pagan novecientos noventa y cinco dólares porque en realidad se recibiría un, un endpoint y sus módulos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner que yo estoy en, en Ecuador. ¿Sí? Yo tengo, quiero conectar Quito, Guayaquil y Manta. Entonces, ¿qué haría? Bueno, yo compro el Verdo Cloud, la suscripción anual en 1995 y agrego el módulo adicional y de esa manera ya tengo tres endpoints. ¿Ok? Vean los endpoints como puntos de conexión que se, podría ser estudios, podrían ser ciudades, podrían ser campus, podría ser lo que ustedes quieran. ¿Ok? Digamos que a grosso modo es como funciona, no tiene mayor ciencia. ¿Ok? ¿Cómo trabaja? Ricardo, una cosa que me gustaría agregar, todos los que están conectados son resellers y todos tienen acceso al, de hecho, hasta, para que un usuario final lo pruebe, acceso al trial de Verdo Cloud, el que les da dos códigos de licencia para dos endpoints. Obviamente, con las limitaciones de una prueba, pero que es muy importante para que ustedes tengan aprendido y hagan sus demos. vamos a tratar de despejar dudas acá, pero esto es una cuestión del día a día que se va aprendiendo y se va viendo y cada cliente quiere a lo mejor probar determinadas cosas. Por eso, ustedes tienen acceso a la prueba y con eso es una herramienta de venta bastante, bastante, bueno, de hecho, para este webinar estamos usando simples licencias de prueba, así que van a ver las cosas que pueden hacer y cómo pueden mostrar para que luego el cliente finalmente pueda decidir su compra. Exacto. Y realmente la mayor limitante, Diego, de la versión de trial es que aparece en marca de agua, ¿no? Que dice Verdo Cloud. Sí, sí, sí. Obviamente, para alguien que lo quiere usar para producción normal, pues no le va a funcionar, pero para la prueba de concepto es perfecto, es perfecto. Y es más, si lo descargan y después deciden comprarlo, es muy simple, se empadanan ya nada más las licencias de activación y se activa en sitio, no necesitan, creo que, si mal no recuerdo, Diego, no necesitan ni siquiera desinstalar nada. No, 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 Se hace la activación y chao, ya están funcionando, ¿ok? Y de esa manera también pueden ir agregando porque se puede arrancar con la suscripción anual, conectar dos puntos y si después se requiere agregar uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos adicionales, simplemente se van comprando los módulos adicionales. Muy simple. Además, recuerden que, bueno, también lo van a ver ahora, pero con la suscripción anual que tienen los dos endpoints, ustedes ya estarían en condiciones de conectar dos sitios y mover de acuerdo al computador, a la potencia del computador, cómo tengan la instalación y al ancho de banda, de mover entre ellos una cantidad bastante importante de señales NDI. Entonces, no es que los dos endpoints son para pasar una señal de un lado a otro, una señal NDI, no, no lo vean de esa manera, ya lo van a ir entendiendo ahora a medida que veamos el webinar, pero esto que ustedes compran les permite de un punto a otro, sí, pero una cantidad de señales traficando en el medio. Así que es bastante interesante a nivel costo también. Así es. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a la demostración, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos, yo estoy en Miami, Diego se va a ir a... Ricardo, antes de, antes de pasar a mi pantalla, ¿por qué no mostramos lo que estás haciendo? Así yo se los explico desde acá después. Ah, es cierto. Sí, sí, sí. Le mostramos desde tu navegador qué es lo que hemos estado haciendo. Para ganar un poco de tiempo lo que hicimos fue, yo le di a... Voy a cortar la... Sí, Ricardo. Porque voy a switchar de pantalla. ¿Ok? Les contaba que lo que hicimos fue, le compartí uno de mis endpoints a Ricardo, en donde él hizo un claim en su computador y conectó mi computador de la oficina, un computador 1,7 básico, con su computador en Miami, con su endpoint en Miami. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la conexión abierta entre Miami y Chacabuco, ¿no? Acá, luego les voy a explicar desde mi computador qué podemos ver acá, qué no, pero en principio fíjense, está haciendo una transmisión de dos señales, ¿no? Diego, no se puede darle control más para que se... Ricardo, Ricardo, no, no yo, Adrián. Ricardo, Ricardo. ¿Quién se está metiendo ahí? ¿Quién se está metiendo? Hay ruido. Adrián, Adrián está opinando, pero ahora, ahora lo muestro desde mi máquina cuando haga falta, Adrián, si no, pero acá, acá básicamente lo que Ricardo hizo fue ir aquí a Moore, Ricardo, si podés ir acá arriba a Moore y hacer un claim de mi endpoint, o sea, en base a un código que yo le di, ¿no? Sí, podés loguearte, no te va a sacar de donde estás, no te va a sacar. Y ahí hizo un... puso el código de mi endpoint y de esa manera pudo tomar control o empezar a transmitirme. Una vez que lo hizo, si podés ir a la matriz, Ricardo. Sí, vamos acá. ya pudo ver aquí en la matriz como como mi endpoint estaba disponible para enlazarlo. Y en base a configuraciones de fuentes que se hacen, que ahora, ahora voy a pasar a mi pantalla, Ricardo, si muestro todo eso más fácil. Sí, una, 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 no, adelante, Diego. Si quieres, tú tomas ahora el control. control. Ok, Déjame quitar aquí. Ya pueden ver mi pantalla, Ricardo, ¿no? Sí, 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 Perfecto. Como ven, acá tengo mis dos endpoints disponibles, el de escritorio acá en la oficina y una laptop que tengo en mi casa. En realidad la traje para acá, pero normalmente la tengo para poder hacer una conexión de muestra en mi casa. Es una laptop normal. Esta, la laptop, le di el endpoint a Adrián. O sea, que Adrián está transmitiendo a mi laptop, al endpoint de mi laptop, pero como la laptop está en la red de NI, esa señal también va a estar disponible para mí. O sea, que fíjense lo que, lo que tenemos. Es Ricardo, aquí, TecX Inc, que esa es la conexión de Miami, y Adrián desde México. Y si yo voy a mi estudio monitor, ¿no? Estudio monitor me va a poder, me va a permitir ver el, mi, fíjense que tengo aquí un, 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 algo más grande para que se pueda. BMS1. Ustedes ven que tengo la señal de Adrián de México, una de Ricardo de Miami y otra de Ricardo de Miami. No importa que sean dos endpoints distintos, porque los dos endpoints están en la misma red de NI. Entonces, la señal venga a un endpoint o otro va a llegar a mi red de NI. Eso como primera medida. O sea, que como decía Ricardo, voy a poder estar produciendo, ¿no? Vamos a habilitar el KBM, puedo estar produciendo la señal de Adrián, dicho sea de paso, podemos ponerle, podemos ponerle un título, déjenme ver, creo que es el buffer 13 que puede, puede poner tener el, este es el, ok. Entonces, puedo estar cortando ahora la señal de Ricardo y la señal también de Ricardo. Estas señales vienen desde el endpoint que tiene Ricardo en Miami, son dos, ¿eh? Y esta viene desde el endpoint que tiene Adrián en México. Ahora vamos a ver cómo hicimos todo esto, o sea, cómo configuramos en cada uno de los, de los puntos de Verdo Cloud para poder hacer esto. Fíjense que la marca de agua es lo único que nos está indicando que es una, pero por lo demás la señal es perfecta con full frame rate, la resolución es tal cual. Creo que ustedes en mi cámara web deberían poder ver esto ya con calidad de movimiento y todo, Ricardo, ¿no? Sí, más o menos, pero depende un poco de la conexión. Es cámara web probablemente, probablemente, pero a lo mejor lo van a ver mejor que aquí que en la pantalla del estudio monitor. Y a su vez, aquí, vamos a quitar el KVM, aquí en el estudio monitor puedo tomar la señal de Ricardo a full screen, esta es la señal que viene desde Miami de Ricardo, puedo tomar la señal también de Ricardo, esta señal viene desde Miami y como tengo el laptop aquí en la misma red, fíjense, estoy corriendo el otro endpoint, lo van a poder ver, está corriendo aquí en este laptop, o sea que en este laptop puedo elegir tanto el scan converter como la señal de Adrián. Y aquí tengo la señal de Adrián, Adrián se fue al diablo porque mandó como 50 MB, Adrián, ¿o lo bajaste? ¿Cuánto mandaste? La calidad del video de Adrián es... Ya lo bajé, me dijiste que... Sí, porque estaba exagerando, pero la calidad igual es muy buena, Adrián, déjame decirte, así que no se puede ver todo a través de Zoom, pero por lo menos yo creo que vale la pena que vean que tengo las señales disponibles que son las que las que configuramos de alguna manera a través de este... como es, de estos endpoints. Y para... Esto es un poco lo que a ustedes se les presenta cuando cargan sus endpoints, o sea, pueden ver cada una de las licencias para su endpoint y esta matriz es lo que se les presenta. Lo que voy a hacer ahora es algo que no deberíamos hacer porque es una especie de prueba en medio de un webinar y a Ricardo no le va a gustar y todo, pero lo tengo de cómplice a Filipo y vamos a ver si funciona. Así les mostramos cómo es configurar el que yo pueda mandarle mi señal a alguien, por ejemplo a Filipo en Costa Rica, ¿no? De manera que lo que voy a hacer es voy a dejar de compartir ambos endpoints, o sea, las señales las señales que tenemos déjenme poner aquí, voy a dejar de compartir mi endpoint con Ricardo, ¿ok? Es la manera de hacerlo, estoy en el endpoint, fíjense que ya desapareció Ricardo, Ricardo no me puede mandar más sus señales. y por otro lado voy a detener el compartir mi endpoint con Adrián, o sea, que Adrián tampoco puede enviarme sus señales, o sea, que... En otras palabras, ya nos cortó tanto Adrián como a mí. Exacto, o sea, que esto estaba compartido, que es lo que vamos a hacer ahora con Filipo, para que ustedes entiendan todo el proceso, pero esto ya estaba compartido de antes y ahora lo detuve. Fíjense que es fácil de ver, porque si abro Studio Monitor, ustedes van a poder ver en la interfaz del BMS1, vamos a... aquí en el Multiviewer, van a poder ver que las señales ya se detuvieron, o sea, no tengo más señales ni de México ni ninguna de las dos de Miami, vamos a agrandar esto para que lo vean. Fíjense, las señales no están más. Entonces, eso es para que vean que he cortado con Adrián y con Ricardo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pedirle a Filipo que me pase por chat privado de Zoom vamos a... el código para... compartiendo su endpoint, hacer un sharing del endpoint y en privado Filipo porque si no vas a tener un montón de resellers queriendo conectar contigo. Bueno, en lo que Filipo hace eso, un comentario interesante, cuando mandan el código ese es el token, eso es lo que garantiza la seguridad de la conexión de la señal, ¿me explico? Porque el que tiene ese token es el que recibe la señal, ¿ok? nadie más la puede recibir en ninguna otra parte del mundo, aunque tengan verlo claro o lo que sea, ¿me explico? Eso es bien, bien importante porque el cliente se los va a preguntar, o sea, la gente va a preguntar, sobre todo entidades de gobierno, televisoras, etcétera, van a decir, oye, pero ¿cómo garantizo la seguridad? ¿Cómo garantizo que la gente no va a tomar mi señal que está en una red pública? Esta es la forma en que se garantiza porque viene encriptado y solamente el que tiene es el que reclamó ese código o ese token es el que tiene acceso. Juan, me pasó un código pero no me gustaría hacer pruebas, preferiría hacerlo con Filipo, Juan, si quieres después hacemos una prueba contigo, si quieres Filipo enviarme por WhatsApp el código, está bien, igual lo voy a oscurecer luego en el video, aquí son toda gente decente, nadie va a hacer nada. nada raro, me espero, pero vamos a tratar de oscurecerlo, aquí, aquí tengo el código de Filipo, ok, ok, vamos a hacer un claim del endpoint de Filipo, luego probamos con el de Juan, así que no, no te apures Juan, todos están viendo pero luego en el video lo vamos a oscurecer para que no haya, ops, me faltó una acá, perfecto, tenemos, ahí se fijan, lo que pasa es que Diego ya asume que todo el mundo sabe muy bien, pero cuando le dan el click y si el código es válido, dice que fue, o sea que Diego reclamó de forma exitosa el código, de hecho lo van a poder ver ya en su lista de endpoints cuando es lo primero que deben chequear que tengan habilitado el endpoint en su lista de endpoints, eso va a ser que podamos ya conectar con Filipo, nos vamos a la matriz de conexiones y aquí si se fijan tenemos a BCR que lo agregamos antes y a Filipo, ¿no? Antes de conectarme con Filipo les voy a mostrar algo, algo que uno debe hacer en nuestro endpoint es importante que cuando lo crean o antes de crearlo o también pueden editarlo después habiliten esta opción de el refresco de visualización que pueden poner un refresh de 500 a 1000 es un valor que estaría bien y habilitan el mostrar frame rate para poder saber luego de manera cierta cómo está la transmisión entre Filipo y yo o entre standpoint y lo que quiera conectar guardan esto y es una manera y es una manera de tener certeza luego yo ya lo tenía habilitado no lo voy a configurar ahora pero ya lo tenía habilitado pero es algo importante que tienen que hacer o sea ingresar a la edición y habilitar estas dos opciones el refresco darle un número entre 500 y 1000 y habilitar el show frame rate porque les va a permitir ver lo que está sucediendo ¿de qué manera? cuando hago la conexión aquí tengo a Filipo hay una estos son los módulos que les hablaba Ricardo cuando ustedes compran la licencia tienen el endpoint que están usando actualmente en esta máquina y los módulos tienen el módulo RTMP que les sirve para hacer transmisiones como normalmente harían un streaming con cualquier sistema que emplee RTMP a un un tricaster aquí también pueden tomar la señal y hacer un streaming a un a un servidor el web RTC es súper súper útil es algo que debe los módulos vienen completos pero en el trial no está habilitado así que no se gasten tratando de usarlo tienen que poner la licencia para eso en ese caso cuando lo habilitan les sirve para tener vía una tablet un laptop cualquier browser van a tener un un retorno sin delay para un un periodista en el campo para para determinadas condiciones es una opción muy muy interesante el recording viene incluido y ustedes pueden habilitarlo desde acá NDI le sirve para hacer hacer un quinto tipo de cómo decirlo manipulación de la señal NDI y convertirla por ejemplo tomar todas estas fuentes marcarlas ir marcando fuentes y estas fuentes ponerlas en una grilla o hacer una grilla de señales o usarlas para lecture mode hay un modo especial es que para para sesiones de lectura para universidades que lo que es lecture capture exactamente para para desde aquí pueden habilitar el audio de cualquier fuente cuando hacen un grid pueden hacer que el audio provenga de determinada fuente el control ptz y demás o sea que ese tipo de cuando usan NDI en lugar de usar la conexión que tengo acá directamente con Filipo cuando uso esto lo que hago es tomar señales para sacar otra señal a mi red NDI no estoy haciendo una transmisión a Filipo es simplemente algo de la red de NDI no tiene que ver con la es como una funcionalidad adicional que da Verdot Cloud ahora lo interesante viene con la conexión a Filipo ¿por qué? porque cuando agregué que hice el claim del endpoint de Filipo automáticamente me aparece en la matriz y puedo presionando aquí puedo hacer abrir la conexión pero antes de abrir la conexión ustedes pueden ver que tengo configuraciones acá que es lo más importante de la conexión entonces van a ir a More Configurations y ahí van a tener la posibilidad de agregar configuraciones de distinto tipo la de configuración obviamente le dan un nombre a la configuración indicaciones para tener una idea el bitrate que va a hacer lo que ustedes consideren que es útil para su ancho de banda si es constante o variable el bitrate el tipo de encoder si lo hacen con QuickSync o el de NVIDIA si quieren el profile de determinado tipo pueden habilitar también las opciones avanzadas no lo vamos a hacer ahora pero pueden también colocar la latencia en cero o no porque si la conexión no es muy estable la latencia cero es más demandante todo esto son configuraciones que ustedes pueden prever para la señal que van a transmitir nosotros ya tenemos algunas configuraciones hechas como pueden ver acá por defecto a 10 megas otra de 2 megas otra de 4 de 2 una con NVIDIA otra con software solo y vamos a usar alguna de ellas para darle a Filipo mi cámara PTZ o sea Filipo desde Costa Rica va a tomar control de mi cámara PTZ y para ello voy a habilitar una conexión con él voy a hacer una conexión tengo muchas señales viniendo y yendo y viniendo así que voy a usar tengo NVIDIA podría usar NVIDIA vamos a usar esta una bien básica fíjense la diferencia del tipo de conexión single es porque le voy a mandar nada más que la cámara pero podría ser un multiview y en ese caso Filipo recibiría un montón de señales agrupadas en un multiview de 2x8 o directamente en una grilla que se autoarregla pero también puede ser multistream multistream era lo que estaba haciendo Ricardo Ricardo había seleccionado dos VLC y yo estaba recibiendo dos señales eso va a salir desde el desde el sitio de Ricardo con un con un solo puerto desde un solo puerto y como decía Ricardo pueden habilitar el canal alfa pueden habilitar el tali o en el caso de que voy a hacer ahora con Filipo voy a usar single voy a buscar mi cámara PTZ y voy a permitirle controlar la cámara PTZ desde Costa Rica Filipo ahí tiene todavía no hemos hecho la conexión pero ya tiene preparado su computador para poder controlar mi cámara puedo ponerle que no vaya el audio el puerto la latencia en SRT que normalmente en 120 está bien y el tipo de encriptación como esta transmisión no es crítica no la voy a usar también puedo hacer que darle el debug o sea desde aquí puedo lograr que si hay problemas en la conexión me escriba un log con toda la información y lo mismo para el recording point puedo hacer que grabar desde aquí o sea el transmisor o el receptor podrían estar haciendo la grabación en este caso no voy a hacer grabación porque estoy con el sistema muy sobrecargado por Zoom y por todo lo demás bien dicho esto con esta básica configuración voy a hacer la conexión ops no tengo a Filipo por a ver si me desapareció no aquí lo tengo vamos a ver Filipo vamos a ponerlo en 2 MB vamos a volver por algún motivo no apareció Filipo vamos a darle ptz todo bien ok no tenemos a Filipo en estos casos lo que hacemos es hacer un restart del endpoint que hace eso acá en el trade donde tienen los iconos de ustedes pueden ver un perro pájaro en verde eso quiere decir que el endpoint está corriendo está con buena salud por algún motivo en todas estas ideas de vuelta habíamos perdido tal vez el enlace con Filipo entonces lo que hago es un restart desde acá también lo puedo hacer desde acá le vamos a dar un segundito más porque probablemente esté conectando vamos a ver acá si nos deja ahora si no lo intentaremos con Ricardo Ricardo disculpa disculpa a veces los experimentos no salen del todo bien pero bueno uno se arriesga a este tipo de cosas se estableció la conexión con Filipo y que va a pasar ahora ahora Filipo va a abrir su estudio monitor ahí en la cámara web lo pueden ver a Filipo en tiempo real en Costa Rica y desde Chacabuco yo sé fíjense acá este ojito que tengo acá esto me está indicando toda la transmisión que le estoy haciendo a Filipo pero este ojito que tienen acá me permite ver la señal que le estoy mandando a Filipo y el friend rate esta cámara está a 25 FPS por lo que aquí pueden ver el friend rate que está enviando este es un previo tengan en cuenta y con todo el lío de conexiones que tengo yo acá debería ver o sea está bien que se vea así porque Filipo está tratando de abrir en estudio monitor ahí lo podemos ver que tiene mi cámara y Filipo el preset 1, 2, 3 y 4 te va a permitir mover ahí creo que presionaste el preset 4 en donde estoy y estoy saludándonos desde Chacabuco no sé si alcanzan a ver desde la webcam de Filipo y ahí en el previo también pero voy a dejar mis manos aquí arriba no estoy moviendo mi cámara PTZ lo está haciendo Filipo porque le dimos el control PTZ los presets del 1 al 4 andan Filipo fíjense entonces Filipo está usando mi cámara está produciendo remotamente fíjense el friend rate eso me indica también puedo habilitar las estadísticas los gráficos estadísticos para esta conexión entonces puedo ver qué tipo de respuesta hay dónde está perdiendo algunos paquetes toda la información la da acá pero entienden la potencia de esto de poder hacer desde Chacabuco hasta Costa Rica una señal a 25 frames por segundo porque la cámara está en PAL está a 25 frames en HD pero a 25 frames y poder tener este tipo de transmisión es un sueño para muchas producciones imagínense eso es lo que yo les decía el ejemplo que estaba dando de una conexión por ejemplo entre un estudio local en América Latina que hablando por ejemplo vamos a poner que el estudio en Costa Rica no vamos a hablar de una televisora la cual Teletica vamos a pensar y Diego en lugar de Chacabuco a lo mejor está en Tokio entonces las cámaras robóticas de Tokio las está controlando directamente el estudio de Costa Rica y haciendo toda la producción de forma remota y no nada más el tema de recibir video y audio sino que también están controlando las cámaras y otra cosa que también como les mostró Diego es el tema del TALI también están mostrando el TALI entonces están saliendo la producción imagínense el potencial de eso ¿ok? ¿Quedó claro Ricardo? ¿Hay alguna cámara o sea realmente bueno podemos pasar todo el día mostrando las bondades o sea si fijan Diego estuvo estableciendo múltiples conexiones en la matriz que ustedes ven ahí que ya Diego me quitó ¿verdad? No porque mientras hablabas que les quería mostrar que pueden hacer grupos de conexiones para gente que maneja muchas señales muchos endpoints y a través de estos grupos de endpoints ustedes pueden hacer múltiples o sea pueden tener agrupados porque me imagino que para gente que maneje múltiples ciudades en un punto empieza a ser bastante demandante la administración tiene contemplado el hecho de poder hacer grupos de endpoints para que eso sea mejor manejado y también grupos de usuarios para poder manejar mejor la parte administrativa de todas estas señales ¿no Ricardo? Pues siguiendo con tu ejemplo o sea que puedo por ejemplo para hacerlo más claro imagínense ustedes una empresa de cable que a lo mejor tiene la matriz está en una ciudad hablando México por ejemplo Ciudad de México pero quiere mandar la señal por internet a todas a todas sus afiliadas en México a lo mejor va a mandar una a Guadalajara va a mandar otra a Monterrey otra a Veracruz otra a Tabasco otra a Aguascalientes etcétera entonces a través de eso lo que menciona Diego puede mandar una señal a múltiples a múltiples puntos ok entonces eso les da una flexibilidad total correcto te corté cuando estabas hablando algo en la matriz Ricardo disculpa no simplemente que tú ustedes tienen por ejemplo del lado del lado izquierdo donde dice TX hacia abajo de TX que es transmisión aparece el endpoint de Diego que dice Diego de Stop Office y hacia la derecha conforme se van moviendo aparecen los diferentes modos y también los diferentes endpoints que están disponibles del otro lado para conexión está conectado Filipo está BCR y podría estar otro podría estar Ricardo podría estar Adrián podría estar XYZ me explico se van agregando y son los que van lanzando Diego entonces de esa manera pueden tener las conexiones obviamente es cuestión de familiarizarse con la interfaz para entender un poco cómo funciona pero una vez que ya se familiaricen con la interfaz van a ver que es muy fácil ahora esto es simplemente una demostración realmente ya estamos llegando al final de la presentación igual cualquiera que tenga más dudas de forma personal nos va a poder contactar y verlo los recomendamos que descarguen la versión de prueba es gratuita pueden probar exactamente toda la conexión el mayor problema que pueden llegar a tener es cuando son instalaciones sobre todo de clientes más complejas donde hay una administración un administrador de red donde a lo mejor bloquean ciertos puestos para que no salgan al exterior etc ahí es donde puede haber problemas hay formas de darle la vuelta a eso porque obviamente la gente de Verdok tiene un documento técnico para hacerlo Diego les va a hacer llegar después ese documento técnico en un letter para explicarles un poco más en detalle como lo que sería en inglés el workaround o sea hay una limitación en la red ok hay un firewall hay una serie de cosas que obviamente pueden bloquear ciertos puertos que no me van a permitir salir y que no me van a poder permitirme conectar hay formas de hacerlo puedo inclusive usar un 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 perdón un VPN un VPN en inglés se me estaba mezclando el idioma para que haya una conexión directa punto a punto y de esa manera darle la vuelta a esa a esa limitante que a veces hay con los firewalls entonces hay muchas formas de hacerlo a este punto Diego me gustaría no sé si tengas algo más que agregar en eso pero me gustaría ya llegar a la sesión final para ver si alguien tiene dudas preguntas sería bueno si abrir el chat para que empiecen a preguntar si tienen dudas hay algunas preguntas si hay una pregunta por ahí si quieres yo las voy leyendo y tú vas respondiendo te parece te pregunta Juan cuántas conexiones por puerto se recomiendan no la pregunta es porque utilizaste el mismo 5555 para una conexión también no 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 Juan fíjate que para tu conexión usamos el 6 o sea se van se van moviendo consecutivamente cuando voy conectando sí 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 ok perfecto eh Víctor cuál es el ancho de banda máximo que puedes usar para una conexión es una pregunta interesante creo que es de SRT no claro bueno hay un tema primero el ancho de banda tuyo cuánto ancho de banda tienes disponible tienes 20 megas tienes 30 megas tienes 10 megas ahí número uno no y número dos ahí va a depender de cómo estés haciendo la la codificación correcto en realidad Víctor con el tipo de codificación que hace esto en H.264 a 20 megas vas a tener una señal pero terriblemente buena probablemente a 30 megas no haga no haga falta mucho más pero en HD Full HD 60 30 megas estaría más que bien sobradísimo podrías ponerle 50 claro porque es H.264 y en 4K en 4K ya estás hablando probablemente de algo más alto pero ahí también varían los requerimientos de la conexión Víctor porque si te fijas estás dando en cuenta que Netflix te está mandando 4K 25 megas entonces estarías hablando que más arriba de 25 ni Netflix sí por eso digo nosotros en los encoders de matros hacemos 30 megas como el máximo alcanzable en H.264 en Full HD así que imagínate que no daría pero en 4K bueno ya ahí hablaría como dice Adriano a partir de 20 25 y tal vez algo y hablando de televisión estándar para la gente que está un poco más metida en broadcast aunque no quiero meter tanto broadcast pero bueno es un ejemplo también las televisoras usan 3 megas para transmisiones remotas en HD 3 megas en H.264 sí entonces estamos estamos bastante sobrados de hecho yo he hecho pruebas con Diego subiendo a 10 megas y la calidad es espectacular sí sí entonces pero como le repito ahí hay un tema también que tienen que considerar número uno el ancho de banda que ustedes tienen para subida el ancho de banda que tiene del otro lado para bajada ok y la calidad que van a mandar si van a mandar SD van a mandar HD van a mandar 4K etc etc y la cantidad de fuentes y la cantidad porque conforme van agregando más fuentes pues se va sumando al ancho de banda entonces hay que considerar eso en general entonces y también obviamente entre mayor cantidad de fuentes más demanda hay para el procesador del servidor que van a estar usando entonces hay que considerar todos esos factores cuando se van a hacer esas conexiones remotas pero bueno una cosa que pregunta Lizardo es si la matriz es parecida bueno los puntos de conexión son editables sí fíjate Lizardo que aún estando conectado con Filipo puedo hacer clic acá y venir y configurar la conexión ¿eh? puedo configurar esta conexión cambiar no me lo cierres Diego para que vean esa parte porque lo has pasado un poco rápido en el pasado cuando configuras pero fíjense una cosa interesante tienen conexión sencilla multiview y multistream que eso lo mostró Diego muy rápido entonces pueden depende de lo que seleccionen es las opciones que le van a aparecer en cuanto a las fuentes que pueden seleccionar otra cosa tienen PTZ control si es una cámara Tali si quieren tener control de Tali y Alpha si están mandando gráficos o cosas que tienen Alpha Channel ¿ok? entonces el audio si quieren mandar audio y otra cosa importantísima ya lo mencionó Diego obviamente la latencia en SRT ¿ok? y la encripción a eso por ejemplo es más para la gente de gobierno gente sobre todo de televisión ¿a cuánto lo quieren manejar? 128 192 256 bits ¿ok? eso es muy importante considerando para cada una de las conexiones que van a que van a armar exacto y una vez que haces las modificaciones Elizardo esto lo puedes guardar y te va te va a quedar esa configuración que guardaste para esta conexión hay una pregunta de Lauro si quieres yo hago para hacerlo más dinámico Lauro pregunta que si puedes tener control KVM no hay por el momento probablemente como tiene control TALI PTZ y todo probablemente en el futuro Lauro se pueda incluir pero si es una buena es una buena pregunta ¿no? el KVM porque técnicamente es NDI yo creo que nada más es un tema de implementación porque realmente todas las demás cosas tienen Alfa tiene TALI tiene control PTZ entonces nada más es un tema del KVM yo creo que si se agregara el control de KVM probablemente requeriría un ancho de banda un poco mayor ¿no? para que viaje también en la señal el control no sé no sé pero bueno es una buena cosa para pedir a la gente de de Verdo Renzo pregunta que si más bien dice que estaría bueno que manden la grabación de una señal remota para que se vea la calidad yo creo que lo mejor es que hagan hacer una prueba después contigo de forma individual Renzo para que puedas ver la señal full pero Renzo tenés tu trial para hacerlo o sea lo podés descargar y hacerlo nada te impide no es completamente gratis pero si necesitas que te ayudemos nos avisa y de gusto Julián pregunta que se dice ¿puedo tener varios endpoints transmitiendo a un tablet con WebRTC y desde esa tablet elegir un endpoint monitor en cualquier momento? bueno en ese caso deberías hacer una implementación creo que el que ha hecho algo de eso es Fernando porque ahí deberías hacer un push del del RTC porque no no es lo mismo Julián deberías hacer algún tipo de implementación déjame ver porque tú seleccionas en una tablet un endpoint a la vez para monitoreo claro pero está hablando de hacerlo con WebRTC y WebRTC lo que le permite es el monitoreo pero no bueno si lo implementara o sea me refiero a implementar ¿a qué me refiero Julián? a programación es a programar básicamente esa esa navegación que te permite elegir los endpoints que llegan a cada una de las señales creo estaba buscando porque en un momento Fernando puso un enlace a algo que había hecho y no lo puedo encontrar porque si no lo vuelvo a poner ahí o Fernando si tú lo puedes poner si estás conectado porque creo que ha estado haciendo algunos experimentos con WebRTC Fernando ¿no? por eso por eso lo hizo con un multiview pero probablemente si te pongas acá ok después te lo pasamos Julián tal cual después después le pedimos que no ok Fernando pregunta que si Verdo sacará este sistema panel basado en hardware dedicado y no basado en PC buena pregunta de momento no hay planes que yo sepa ok si hay alguien de repente sacan un hardware dedicado pues ya les avisaría el tema es que también tiene sus ventajas y sus desventajas ok la ventaja es que obviamente pues cubres todos los factores es un equipo ya dedicado armadito para funcionar pero también la desventaja es que le quitas la apertura ¿no? el hecho de que el cliente pueda agarrar y elegir el hardware que va a usar y que lo cual le da la flexibilidad para moverse rápidamente instalar etcétera ¿no? creo que ya estás mostrando lo que lo que mandó Fernando exactamente es lo que acá hay una algo muy básico pero si ustedes hacen una implementación un poco más avanzada pueden tomar los distintos web RTC y elegir qué monitorear podría ser un desplegable permitiendo elegir cada uno de los Gnode 1 2 3 4 lo que fuese ¿entienden? exacto entonces eso ya es un tema de programación porque ahí tú puedes mostrar el código ¿no Diego? correcto ahí esto es básicamente algo que ha hecho Fernando para a modo de concepto ajá exactamente entonces ahí se puede se puede hacer o sea hay mucha flexibilidad para esto déjeme ver creo que creo que no sé creo que ya no hay más preguntas Diego y si ya estamos ya estamos un poco sobre el tiempo bueno yo creo que con eso si no hay nada más que agregar Diego lo primero es bueno agradecerle a Filipe o a Adrián si a la gente de NewTex su apoyo para esta demostración porque obviamente es lo que nos permitió hacer enlaces múltiples y todos los distribuidores que asistieron también a este a este webinar como les comenté desde un principio este webinar está siendo grabado después Diego les va a hacer llegar el enlace para que lo puedan compartir con otra gente dentro de la misma empresa o inclusive con sus clientes no tenemos ningún problema en que lo compartan con sus clientes es importante que lo vean si y sobre todo como les Diego les dijo Diego insisto descarguen la versión de prueba desde el sitio de Bardock ok ahí viene la versión de prueba jueguen con ella Diego les va a mandar también el documento técnico que habla sobre el tema de las conexiones de red cuando hay temas de limitaciones en cuanto a los puertos etc viene todo eso en más detalle igual también tienen el canal abierto para contactar sobre todo a Diego en la parte técnica o a mí en la parte comercial si alguien tiene alguna duda ok bien Diego de mi parte eso es todo no sé si quieras agregar algo más no está muy bien Ricardo gracias de nuevo a todos por asistir a Filippo Adrián también por la ayuda y a promover Verdon Cloud porque para el que trabaja con redes NDI es un poco un sueño poder mover a otro a otro lado de la LAN las señales así que a ponerse a trabajar a mostrarlo y a a crear instalaciones así que un gusto a todos saludos si este es el pegamento perfecto esa es una solución que les permite a ustedes integrar una solución mucho más completa para para los clientes de diferentes áreas ok pero bueno sin más gracias a todos por su tiempo y hasta la próxima chao gracias